¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Os traigo un nuevo juego que se llama Fallout Shelter. Al lado del salón este, que puede quedar bien ahí. Depuradora, ¿vale? Depuradora es para... imagino lo del agua, ¿no? Ahora lo irás viendo. Por ejemplo, asignamos de darles aquí para producir energía, ¿vale? Le damos y creamos la sala para crear energía. Entonces la voy a colocar y otra vez esta, y lo pones aquí. Se dirigen hacia el búnker. Entran, bajan, ponen el ascensor, llegan hasta esta sala, y aquí tienen que estar generando energía. Como esta señorita está aquí en el salón, no sé qué está haciendo, está caminando en la mesa. ¿Puedes enviar el yermo? Vale, el yermo no sé si es el exterior, los... no tengo chapas, supongo que son como premios, no sé. Los objetivos se muestran en hacer clic en el... vale. No sé qué es eso, la producción. ¿Puedes dejarme en paz ya, señor? Gracias. El señor Tintín, a esta mujer la voy a colocar... eh... aquí. ¿Qué estáis haciendo? Muy real, ¿eh? Muy real todo. Increíble, muy real. Chapas, ¿vale? Son como premios, ¿vale? Tenemos 500 chapas, tenemos 50 más de energía, tenemos... Tío, mis ojos, mis ojos. Cinta americana militar. Perfecta para un búnker. ¿Qué ha ocurrido ahí? Depuradora. Ok, vale, pues las voy a colocar aquí, ¿vale? Voy a colocar aquí para aumentar este tipo de sala, que esto nos va a venir muy bien. Poca comida, activar. Sé, sé que tengo poca comida, lo sé. Tengo poca comida. Vale, 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 espérate. Hay que actuar. ¿Cómo se actúa ante esto? ¡Socorro! Necesitamos ayuda. ¡Help me! ¡Help me! ¡Ataquen! ¡Pss! ¡Ataquen! ¡Puño! Muy bien, así me gusta. No tenemos comida, así que voy a intentar hacer otra cafetería. No tengo nadie ahí. ¡Increíble! ¡Increíble! Vale, a ver, aquí nada. Vale, estoy mirando. Vale, vamos a subirle esto. Vamos a activarlo. Subimos, subimos. ¡Ah! Tengo que activarlo cuando me pide. Vale, 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 vale. Lo he pillado, lo he pillado, lo he pillado, lo he pillado. ¡Puños! ¡Puños! Usa esto. Muy bien, así me gusta. Vale, energía de momento tenemos. O sea, la luz por ahora no se va a ir. ¿Vale? La luz por ahora no se va a ir. Esto, de momento, lo tenemos así. Ok, ¿por qué? ¿Por qué me haces así? ¿Por qué así? ¡Ah! Porque se van a multiplicar, amigos míos. ¿Quién lo sabe que lo dejé en los comentarios? Porque aquí no hay, aquí sí. No tiene sentido eso. Note Capsented. Si yo muevo a uno de estos aquí, vamos a empezar uno de nuevo, ¿vale? Esta vez lo vamos a intentar hacer bien, ¿vale? Necesitamos depuradora, ¿vale? Aquí. Yo ya estoy poniendo todo ya directamente y así no me tengo yo que romper la cabeza. Yo creo que lo he hecho bien, ¿no? Tenemos aquí a cuatro trabajadores, no, a tres trabajadores, generando energía. Tenemos depuradora, ¿vale? Alojamiento. Tenemos que, a ver, sube el nivel a un moderador, ¿vale? Habrá que esperar. Los moradores. Explorando, ¿vale? Este está explorando, ¿ok? Vale, pensaba que había que subir el nivel a alguien. Pero no. De momento no hay que subirle el nivel a nadie, ¿vale? Obtene 50 de comida. Usa el modo express con éxito en sala uno. Un poco tarde, chiquilla. Te ibas corriendo para allá. Pues un poco tarde. Perfecto, perfecto. Entonces necesito. Espérate, antes de nada. Cafetería. Ponerla aquí. Para empezar, subimos nivel, subimos nivel, ¿vale? Una y dos. Vale. Alojamientos. Vale, necesito... Necesito alojamientos, ¿eh? Esto, no sé lo que es, pero bueno. Chapas. Traje de elfo. Una pala. Chapas. Vale. Y se acabó el presupuesto. No hay más presupuesto. Traje de elfo. Eh... 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 Depuradora. 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 Nada. Alojamiento. Vale, ok. Entonces. Eh... Necesitamos. Eh... 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 De momento. Creo que lo voy haciendo súper bien, chicos. Yo creo que ahora... Vamos... Ahora sí que lo tenemos bien el búnker. Espero que te haya gustado. Si es así, le das un like, suscríbete para más contenido como este. ¿Qué te ha parecido? La mejora del búnker. Y nada. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.